¿Cómo me vas a proponer tu esa vaina? No, que yo lo proponga. Sí, como yo voy a proponer eso. Proponlo para que veas. Todo el mundo, los bailarines fuman vareta, los artistas de cine fuman, algunos políticos también fuman. Y total, y hay una sola fumarola en este mundo. Entonces, a los jugadores de fútbol no los dejan meter su tabacón. ¿Por qué no hacen una campaña para que liberen? Oye, ¿cómo me van a pedir a mí ustedes, ellos, que yo promueva una vaina que acaba, que precipita, de alguna manera, el final del futbolista demasiado temprano? Porque es que es un trabajo muy trabajado. En los ejercicios, la doble jornada, y además de eso, después de un barretazo de eso, quedas cansado porque estás haciendo un esfuerzo que en condiciones normales no hace. Entonces, haces un esfuerzo doble, después que se te pasa el efecto, quedas muerto. Y eso te hace redoblar y aumentar la dosis, y aumentar la dosis, etcétera, etcétera. Entonces, yo no voy a hacer ese tipo de campaña, ni me ha faltado. Tengo un amigo que me decía, a la una de la tarde, cuando tú vas a empezar, puedes jurar que estoy yo con mi tabaquito, oye, entiéndote tú, para que cada quien, cada quien forma su vaina. ¿Tú lo conoces, Pepe? Él dice, uno antes del desayuno, uno antes del almuerzo, tipo una de la tarde. ¿Qué es eso? Cuando comienza el programa, el hombre tiene su tabaquito prendido y dice, oye, a ver, y se te oye un bozarrón del carajo. Apenas escucha la marcha, uy, me toca. Uy, ¿cómo? ¿Llegó la voz? Bueno, gracias, gracias, no insista, porque ahora lo vamos a poner, de pronto prende otra, como él, oye la marcha, cree que va a comenzar otra vez y es capaz de prender otro tabaco. ¿Qué cargo era que tenía Osa Escobar cuando lo cogieron? Era contralor general de la República. Contralor, ¿verdad? Sí. Cuando le encontraron el cargamento. Bueno, no era un cargamento, era su dosis personal. Pero él dijo, es que yo soy de la época, yo soy de la generación de los 60. De los 60, sí. Pero además, él para ser contralor de la República, puede meterse su marihuanita porque no tiene que jugar fútbol. Eso no es un estimulante. Nosotros aquí no vamos a salir de Puritan, cada quien que haga lo que dé la gana, si la pueden evitar mejor, muchachos, porque a largo plazo, sobre todo, fíjate, a mí me decía un juez de la República aquí, me decía, la marihuana hace un daño tremendo a los jóvenes, frena el crecimiento, genera una serie de daños. En cambio, a los señores, después de los 60, les recomiendan de uno a dos tabacos diarios. Porque ya las paga. Ahora no vayan a salir corriendo. A ver si. A ver, dijo. No, me dijo el juez, ese juez me dice, porque ya, lógicamente, un veterano ya necesita de vez en cuando una de esas. Y es susceptible a que esa persona mayor de edad maneje ese cuento. O sea, lo, 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 es decir, lo, lo controla. Pero un muchacho de 15 años que comienza fumando tabacos y eso es. Aquí dicen que cuando, también cuando diga, se los hagan vuelta y entonces se mete el otro. Porque habrá llamado Lucho Arias. Que conste, que conste que no estoy instando, estoy diciendo lo que me dijo el juez. El juez considera que es menos nocivo, siempre será nocivo, siempre será nocivo. Pero es menos nocivo en personas mayores, adultas, después de los 60, que en un jovencito de 15 años. Porque los jovencitos de 15 años no tienen conciencia de lo que están haciendo. En cambio, un veterano dice, me voy de uno y hasta de uno y medio. Puede quedar ahí entre uno y uno y medio. Y la vaina no resulta tan catastrófica. Y a veces, y a veces, oílgase bien, la gente va a decir que yo estoy instando, estoy haciendo una invitación. No, 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 no. A veces es menos nocivo un cigarrillo de estos o una infusión, o sea, un té, que una botella de whisky. Porque mucha gente se toma cinco, seis tragos de whisky para ponerse bacano. Y seis tragos de whisky son mucho más nocivos que una infusión, por decirlo de una manera muy botánica, muy a la naturaleza, es menos nocivo. En una de las peleas de Happy Lora en Miami, Fabio Baena y el hombre de aquí de la televisión, de las cámaras, Bermúdez, localizaron un restaurante cubano que era mesa abierta. O sea, era una peleadora abierta. ¿Palangana? ¿Palanganita? No, era como si era lo que usted pueda comer. Buffet, bufet. Buffet, bufet, bufet. Buffet, bufet, bufet. Ahora te echo un cuento de los chinos, porque ahí en Miami los chinos tienen uno que cuando ven ahí van, cierran la puerta. Bueno, pero a ver, pero a ver, entonces, por cinco dólares, coma lo que quieran, todo lo que pueda. Naturalmente, imagina, Fabio. ¿Cuándo llegaba? Repetí, 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 tres veces. Ajá. Al día siguiente, vamos a poner Manolo, así se llamaba el restaurante Manolo. Y Manolo lo recibía con sonrisa de oreja a oreja. Y repetían tres veces. Al tercer día Manolo lo recibió, pero ya un poquito así, más serio. Porque imagínate, nadie hacía así. Al cuarto día cuando Manolo lo vio que venía, bajó la estela y se lo vio. Jajajaja. 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 No, y cuando los chinos tienen bufet, como ellos comen poco, el chino es muy parco. Sí, el chino es muy parco. Muy parco y bajó en grasa. Entonces los bufets de ellos están calculados con base en la capacidad. Como la ropa. Sí, exacto, de los chinos. Entonces, tengo dos amigos allá en Estados Unidos. Uno que se llama Iván Garrido, que ustedes lo conocen. Ay, mi madre. Que el chino cada vez que lo ve venir enseguida llama a las meseras y las manda. Él no puede cerrar la puerta. Pero coge a todas las meseras y las encierra. Y los manteles los pone así en desorden. Estamos alegrando. Más luego, más luego. Estamos alegrando ahora. En la última, el otro amigo tuyo fue más chévere porque le dijeron, tenga 10 dólares y vaya al de al lado. A veces hay uno que le dan la plata para que se vaya el otro. Joder, porque hay gente con una capacidad. No, 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 no. Gracias.